En presencia de secretarios y funcionarios, el gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, llevó a cabo la entrega de laptops a estudiantes destacados de educación media superior. Ahí el mandatario estatal habló al respecto. Aquí enfrente están cerca de 500 alumnos que han logrado los mejores promedios en sus respectivos salones. Ustedes por ello ya es un orgullo para sus escuelas, para sus padres y para el estado que hay que seguir haciendo, mantenerse en esa línea de alto desempeño y estoy seguro que con ustedes Hidalgo llegará a ser muy grande, una tierra enorme de grandes posibilidades gracias al trabajo de ustedes. Asimismo, mencionó que en conjunto con gobierno federal se busca garantizar la equidad en el sistema educativo y ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.